Con ideas, con proyectos, con propuestas políticas, con mucho trabajo y fundamentalmente con eso, esas son nuestras herramientas. Los compañeros además en sí representan una forma de vida reconocida por sus vecinos, somos todos de la banda, todo el mundo nos conoce, todo el mundo puede avalar nuestras conductas y bueno, eso es lo que un poco nuestra carta de presentación, puedan indagar quiénes somos, qué hemos hecho en el trayecto de todas nuestras vidas y siempre nos van a encontrar trabajando en algún lugar, ayudando a alguien, construyendo algo, generando algo. Entonces, desde ese lugar nosotros podemos dar una vuelta de página con las cosas buenas de la política, no nos vamos a servir de todo lo que es la antipolítica, porque bueno, no le hace bien a nadie, a ninguna sociedad. En que todo es lo mismo, que todo es más de lo mismo y la verdad es que no es así. E inclusive hasta en la práctica misma les cuesta reconocer cuando hay diferencias. Entonces, si son protagonistas en esas diferencias, se marca un antes y un después. Y eso es la idea sustancial de esto, el que sean protagonistas para que entiendan que la diferencia la aportan ellos, nacen desde ellos mismos también. Entonces, sí vamos a apelar, a transformar un poco esta psiquis social que venía en decadencia y lo vamos a hacer desde el rescate de los valores que ha tirado la antipolítica por el piso, poniendo en práctica las buenas cosas que tiene la política y que es lo que originó todo esto. Es volver a las bases, es volver a las bases. Vamos a estar acompañadas de muchas mujeres, mucha juventud, de hecho son parte de este espacio, son el pulmón de este espacio. No solamente lo vamos a hacer con las chicas, estamos también, tenemos una Secretaría de Género y de Diversidad que también son protagonistas en esta construcción. Los jóvenes con sus expresiones culturales, deportivas, intelectuales, porque tenemos los jóvenes en las universidades, en los profesorados. Entonces, es amplio y bueno, este es el espacio donde tienen para expresar todo lo que tengan que expresar. Ellos son un poco el motor de nuestras esperanzas, de nuestras iniciativas, del día a día, del me levanto, porque tengo que dejar algo hecho, porque para eso estamos.